Gracias. Vamos a disfrutar de lo que viene a continuación. Tenemos el apoyo de la radio, del medio, de los profesionales de la radio, que han venido, en este caso, de Madrid, donde hacen cada uno de ellos su programa en diferentes cadenas. Voy a ir nombrando a los compañeros y compañeras en este caso, van a ir ocupando sus posiciones en esta mesa redonda y vamos a tener oportunidad de charlar con ellos. Ya os adelanto que los cuatro me decían, ¿de qué vamos a hablar? Dicéis que nosotros vamos a hacer radio, pero radio escolar. Digo, pues vamos a hacer eso, hablar desde la radio, de lo que se puede hacer en beneficio de la radio escolar. Mercedes Pascua, editora de La Brújula de Madrid, de Onda Cero. Pilar Cisneros, codirectora de Mediodía Cope, la cadena Cope. En el mismo orden, Ángela Fernández, directora de Podría Ser Peor en Radio Nacional de España. Y mi compi, Javier Casal, director de Hora 14, Cadena Ser. Bueno, seguís preocupados, ¿verdad? Sí. Seguís más preocupados, ¿no? Ahora con la presión de que tenéis aquí 200 profesores, incluida la ministra, directores generales, consejeros... Nada, no hay presión, vamos. Sí, evidentemente sabéis de radio, sabéis después de muchos años haciendo radio, sabéis de radio. La primera pregunta que os tengo que hacer es muy fácil, es sí o no, simplemente, sí o no. ¿Habéis tenido la oportunidad, tuvisteis la oportunidad en vuestros comienzos de tener una radio escolar en vuestro centro? No, no, no. No, no, no. Dentro de poco esto no lo dirán. Dentro de poco ya lo dirán, sí, sí, sí. Efectivamente tuvimos la oportunidad de tener una radio escolar. Pues ese es el primer paso, ¿no? Bueno, hemos hablado de los beneficios que tiene la radio escolar y lo hemos hecho con detalle a lo largo de estos dos días intensos de trabajo en el Congreso. Hemos hablado de las habilidades de comunicación, hemos hablado de la socialización, hemos hablado de un concepto fundamental que es el de la inclusión. Y todos están relacionados con la radio y lo que es capaz de conseguir la radio. Vosotros sí tenéis la experiencia de un hecho que se produce cuando los profesores tienen a los chavales en el aula y de repente les trasladan al estudio de radio. Y se les pone delante un micrófono. Esa situación cambia a las personas. ¿Somos diferentes cuando tenemos un micrófono delante, Javi? No deberíamos serlo. Yo creo que el éxito de la radio, y aprovechando que está aquí la ministra, el éxito creo que también de los políticos y políticas está en estar conectados con la calle y mostrarse como son. Y cuando tú tratas de explotar un personaje a través de un micrófono que no eres, el riesgo es enorme. Y probablemente eso termine fatal. Porque siempre va a pasar algo en el medio en el que estamos, que además es un medio tan abierto, tan dinámico, que te va a obligar a sacar tu propio yo. Y si en algún momento hay un papel de actor, actriz, y estás fingiendo ser algo que no eres, terminas patinando seguro. Pero Ángela, ¿cómo se consigue ser uno mismo delante de un micrófono con lo que impone un micrófono? No estamos hablando ya de televisión, que hay evidentemente un aparato escénico mucho más complejo. Pero si el hecho de tener un aparato, no sé, delante como es un micrófono, tú te has dado cuenta de que hay mucha gente que evidentemente, por ejemplo, son eminentes médicos, eminentes científicos, que delante de un micrófono se sienten cohibidos todavía. Es decir, ¿cómo se consigue ser, como coincido además con Javi, cómo se consigue ser uno mismo delante de superar, sobreponerse a ese miedo? Yo creo que es un aprendizaje, también es tiempo y es también aprender a cultivar la relación que tengas con el oyente. Porque es lo que quiere el oyente, el oyente quiere escuchar naturalidad, quiere que un amigo le cuente lo que está pasando en el mundo o quiere que le entretenga. No está encendiendo la radio buscando a un personaje que engola la voz y que está impostado, busca cercanía, busca a un amigo y busca que le hablen directamente. Entonces, buscar un personaje o ser una persona a la que tú no eres, aparte de que en algún momento eso explota, porque pasan cosas inesperadas y sale tú y yo por algún lado, tienes que pensar también que no es lo que quieren. ¿Y cómo se consigue? Pues es cuestión de tiempo y también aprendizaje de uno mismo, de que se te pase un poco este engolamiento que a veces tenemos los periodistas que queremos ser perfectos, de quedar siempre bien y decir las palabras correctas, de tener un vocabulario muy rico y tal, pues que se te pase un poco la tontería y ya está. No, pero es que lo decíamos y lo hemos comentado también en el Congreso, lo hemos dicho alguna vez. Hemos tenido la oportunidad de escuchar y de disfrutar además con Marco y con Inés y claro, ellos tenían el guión, el corsé del guión y han dicho, ministra, ¿cómo se encuentra? No es lo mismo que ministra, ¿cómo se encuentra? Es decir, ¿el guión también supone un corsé de alguna forma también, Pilar? Sí, pero es imprescindible. A ver, yo tengo la experiencia de trabajar sin guión y luego la experiencia de trabajar con guión, porque ha sido mi trayectoria. Yo empecé sobre todo en la radio local, en Madrid, haciendo durante mucho tiempo un programa que era la Gama Manzana, que además hacía muchísima publicidad y ya prácticamente todo improvisado. El programa entero, o sea, yo bajaba al estudio con cuatro papeles, con cuatro noticias impresas y con la publicidad que sabía que tenía que hacer. Y de repente empiezo a hacer otras cosas y ya es todo guionizado, todo con guión. Guiones que a veces escribes tú y a veces no escribes tú. Entonces, la cuestión es cómo consigues con el guión ser igual de natural que sin guión, porque tienes razón Ángela. La naturalidad es lo más importante. No sé cómo la tienes que conseguir, no sé qué trayectoria hemos llevado cada uno de nosotros, seguramente con mucho trabajo y también mucha experiencia para conseguir esa naturalidad ante el micrófono. Pero de verdad que es lo más importante. Me ha hecho mucha gracia cuando los niños… Oye, que lo han hecho muy bien. Ojo, los nervios de entrevistar a una ministra en las primeras de cambio. Tela, ¿eh? Pero me ha hecho gracia, creo que ha sido Marco, ¿se llamaba? Saludos cordiales. Y digo, fíjate en saludos cordiales de la guía. ¡Saludos cordiales! Y que todavía se te dice como fórmula normal y me ha hecho mucha gracia porque en realidad ahora que hacemos… Hola, ¿qué tal? De realidad, ¿verdad? Cuando saludamos incluso hasta en un informativo. ¿Qué tal buenas tardes? O sea, yo no digo muchas veces ni buenas tardes. O sea, ¿qué tal o qué tal buenas tardes? Bueno, parece una abogada, pero es lo que decía Ángela. Ese acercamiento al oyente hay que conseguirlo. Y da igual que estés haciendo un… Mi opinión, que sea un informativo, te estás contando las noticias. No solo que significa que te tengas que alejar del oyente que te escucha. O sea, creo que la naturalidad es importante. Y creo que lo de hacer que el guión no te reste naturalidad, eso sí supone un aprendizaje. Ojo. Eso es… Yo no digo que lo consiga siempre, pero lo intento. Conseguir que con el guión tú parece que no estás leyendo. Pero sí lo estás leyendo. No, ese es un tema que creo que… Pero lo estás… O por lo menos haces el intento de contarlo. Es la diferencia entre que se note que lees y que aunque estés leyendo en realidad, en realidad lo estás contando. Luego podríamos hablar a lo mejor de algunos chiquillos. Déjame que haga un paréntesis porque además Javier Casal sabe de lo que voy a hablar. En la cadena SER ya no está, pero todos lo recordamos. Creo que os suena el nombre. Iñaki Gabriolondo. Bien, cuando uno llegaba al becario con su folio un minuto y medio al estudio y estaba Iñaki así, entonces uno empezaba a leer como guía y ese Iñaki… Voy a hacerlo además como lo hacía él. Estaba con el folio, se levantaba Iñaki y hacía… En directo. Entonces, o morías en ese mismo instante, sin dejar, por supuesto, el testamento, no te ha dado tiempo, o salías como podías. Y salíamos, ¿verdad? Sí, muchos no han muerto, ¿eh? A menos dos. Claro. Hemos sobrevivido. No están aquí para contarlo. Entonces, efectivamente, uno tiene que saber de lo que habla, entender lo que dice. Y a partir de ahí es solo la única manera de que tiene de explicarlo y contarlo, como dice muy bien Pilar, ¿no? Pero es algo que es cierto, que hemos comentado en el Congreso, además, que cuando escribimos un guión tenéis que tener en cuenta que no está escrito para ser leído, sino está escrito para ser escuchado. Es un matiz muy importante. Y lo que tiene que ver es el lenguaje que acaba de comentar Pilar, ¿no? Que saludos cordiales o hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, tronco? Tampoco. Tampoco, ¿no? De alguna forma. Te voy a proponer un viaje en el tiempo, Mercedes. Vamos. ¿Cómo fue tu primer día? ¿Lo recuerdas? Mi primer día... Tu primer día ante el micrófono. Mi primer día fue fantástico porque yo vengo también de una familia que escuchaba mucho la radio. Vengo de una madre modista. Imaginaros, en un taller la radio estaba todo el día puesta. Entonces, tuve la suerte de entrar a hacer prácticas en Radio Hora. No sé si os acordáis de ese programa. Entonces, fue mi primer día y era como cumplir un sueño. Y lo primero que hice fue el tiempo. A mí el tiempo me parece una de las informaciones que crean más lealtad. Porque si tú dices bien el tiempo y la persona que está en su sitio está viendo que está lloviendo y el locutor o el periodista le dice que está lloviendo, te lo has ganado. Porque sabes que dice la verdad. Dice la verdad totalmente. Entonces, fue mi primera experiencia el tiempo. Y desde entonces le tengo un cariño muy especial a la información meteorológica. Ahora es mucho más fácil porque ahora hay satélites. Pero yo soy de la época en la que salían, pues creo que era María Lomedina, era el que hacía el tiempo. Y salía con aquellos folios que los quitaban y andaban poniendo las nubes, los rayos. Y quien era capaz de dar el tiempo y acertar, vamos, tenía garantizado un oído. Sobre todo porque los cuatro estudios principales de estas cuatro cadenas son interiores. No ven si llueve o no llueve. Ni si nada. No sé si he desvelado algo que no debería, pero es que es verdad. O sea, dice, está lloviendo. ¿Cómo lo sabes? Yo llego a la salida a la calle, ¿eh? Yo llego a la salida a la calle y voy a entrar corriendo al estudio para no fallar. Bueno, escuché a Jimeno ayer y por eso he hecho lo que he hecho. Es decir, lo previsible es que se sienten mis compañeros y les presente y lea un breve currículum. No me ha dado la gana. Me dice Jimeno que no hay que repetir lo mismo de siempre, que hay que tratar de innovar. Entonces, es ahora cuando voy a presentar un poco y decir su vida y milagros muy brevemente. Javier Casal es periodista gallego. Digo lo de gallego porque ejerce. De Marín, de Pontevedra. Que se estrenó como becario con un señor que queremos ambos, que es Carlos Llamas. En hora 25. O sea, a menudo comienzo. Lo ha dirigido todo en informativos en la cadena SER, matinal SER, fin de semana, local Madrid, la parte digital en cadenaser.com. Ahora, hora 14. Profesor del máster de la SER en Nebrija. Antes en la Carlos III y en la Escuela de Periodismo del País. Es uno de los puntales, sin duda alguna, de la cadena SER. A su lado, no os dejéis engañar por su juventud porque tiene una... Y sobre todo, la vocación por la radio, una vocación desde el principio, periodista murciana en este caso, que se fue a Madrid a acusar el máster de Radio Nacional de España y la Complutense, con la idea clara de que lo mío es hacer radio, Ángela. Que empezó en informativos, pasó pronto a programas. ¿Volverías a informativos? Ojo, qué pregunta, ¿eh? Pues creo que ahora mismo no, ¿eh? Fíjate. Porque lo que da programas engancha mucho. Os pasará lo mismo. Sí. Cuando estéis con los chavales y les hagáis un informativo, que es, claro, más riguroso, más con el corsé de sí del informativo y del guión, o un magazine en el que pueden ser más ellos. Esa libertad de la que hablaba Antonio Gimeno se manifiesta más en un magazine que... Mucho más creativo también. Efectivamente. Perdona por la pregunta bocajarro, pero... No, no, muy bien, muy bien, me gusta. Bueno, ha estado en programas en Radio 3, en Radio 1, ha estado en Gente Despierta, en las mañanas de Radio Nacional, por tres razones, y acaba de estrenar su primer programa como directora, que podría ser peor. No es que podría ser peor, sino que se llama, que podría ser peor. El programa en las madrugadas de Radio Nacional de España, efectivamente. Da mucho juego como el sueño que has tenido tú esta noche. Sí, he dormido poquito, pero no pasa nada, merece la pena. Tres horas, ¿no? Tres horas, bueno, fíjate. Bueno, Pilar Cisneros, periodista zamorana de Maide, que empezó haciendo radio en una radio musical en Pozuelo, puede ser. Sí, señor, Radio Oeste. Dedicatorias. Ahí estaba, dedicatorias. Canciones dedicadas. Compaginando la carrera, además. Sí, señor, aparte, en tercero. Sí, en tercero me quedaron todas las asignaturas para septiembre. Bueno, eso no hacía falta decirlo, pero bueno. Pero luego las recuperé todas. Bueno, para que os deis cuenta que aquí nadie es perfecto. O sea, ahí está, claro. Y está próxima a cumplir 30 años en la cadena COPE, donde también ha hecho de todo. Local Madrid, fin de semana, la tarde de COPE. Ahora ha vuelto a mediodía COPE, donde ya estuvo con José Luis Pérez y Antonio Raiz. Y en esta ocasión su compañero de viajes, Jorge Bustos. Eso es, ¿no? Bueno, Mercedes Pascua, periodista madrileña, por la Universidad Complutense de Madrid. Formó parte del equipo fundacional de Onda Cero. Me decía hace un rato, no, si es que Alcina y yo empezamos juntos, siendo 22, 23 años, el fin de semana en COPE, ¿no? En Onda Cero. En Onda Cero. Que gana entonces por la ONCE, Onda Cero, 11, ¿no? En 1990. Y se ha dedicado toda su vida profesional a la información en radio, especialmente la local en Madrid. Dirige en la actualidad la Brújula de Madrid. Yo creo que también se evoluciona un poco, aunque hagas un informativo, lo dice además Alcina, dice, no, no, yo no hago un informativo, yo hago un programa de noticias, ¿no? ¿Ha evolucionado el informativo también en una parte del magazín? Sí, yo creo que sí, porque está muy abierto el abanico de las noticias. Nos interesan muchas cosas. No solo te interesa la política, no solo te interesa un conflicto internacional, te interesa que ha sacado una canción Rosa Día Nuevo, te interesa que hay un nuevo medicamento contra el cáncer, como se aprobó ayer. Te interesan muchas cosas. Y entonces la forma de contarlo, la naturalidad con la que tú lo cuentas, que es un entrenamiento, que volvemos a lo de antes, tú tienes que entrenar. La radio es trabajo. La radio no es un señor que se sienta y habla, ¿no? Y eso les valdrá para todos los alumnos. Hay un trabajo de fondo con el que tú consigues contar con naturalidad, hace otras cosas y hacer que es informativo. Se llama es un programa de noticias, en el que caben muchas cosas, porque tienes muchos oyentes. Y gracias a Internet tienes oyentes en todo el mundo, en muchos sitios, de muchas edades, y tienes que pensar en ellos. Que hay que contar muchas cosas porque nos interesan muchas cosas. Claro, ¿alguien pensaría, un director de un informativo podría cantar en su proyección informativa? No, pues Juan Diego Guerrero. Canta. Sí, sí, con este micrófono estarían cantado como Madonna. Sí, 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 efectivamente. Vamos, terrible, ¿no? Bueno, dentro del trabajo que tienen que hacer los profesores con los alumnos, dentro de esa tutorización o pastoreo que tienen que hacer con los chavales, hay un capítulo especial en la primera fase, en la fase de producción de los programas, que es el de las fuentes documentales. El trabajar con fuentes en un momento en el que vivimos, en que la primera reacción de los alumnos es recurrir a las redes sociales. Ahí sí que me gustaría que dedicáramos un rato de tiempo a esta reflexión. Javi, por favor. Bueno, pues mira, voy a destapar algo de lo que he contado en la entrevista con los chicos antes. Yo creo que tenemos una asignatura pendiente todos ahora mismo. Y ahora está bien, ¿eh? Quiero decir, yo soy usuario de Instagram, de TikTok, y evidentemente me informo a través de redes, y recibo testimonios por WhatsApp, y emitimos cosas que las nuevas tecnologías nos han ayudado a hacer un trabajo mucho más ágil y mucho más rápido. Pero sí tengo la sensación, y aquí estamos representados además unos cuantos que venimos de hacer Radio Local en Madrid, que estamos perdiendo el contacto con la calle. Es decir, me preocupan las fuentes, evidentemente, me preocupa el rigor, desde luego, pero me preocupa mucho Gorka el no ir a la cafetería a comprobar realmente si han subido los precios o no. Es decir, ¿por qué no vamos si lo comprobamos por nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que esperar a que alguien nos lo cuente y además nos condicione esa información y nos diga, han subido los precios porque el café se ha encarecido en Colombia? Bueno, vale, pero déjame que yo primero compruebe el hecho y luego ya trate de construir esa información. Creo que hay algo que, y yo soy un loco de la Radio Local, primero porque empecé en Pontevedra en ella, porque luego me vine a Madrid a hacer Cadena, pero luego pasé a Local, y creo que eso, además de meterte la radio en vena y de ayudarte a hacer ese tránsito de programas a informativos y informativos a programas con absoluta naturalidad, de llegar a cantar en un informativo, que yo casi lo he hecho, además de todo eso, te ayuda a no hacer el trabajo que se hace normalmente en un informativo cuando tienes todos los medios a tu disposición, en hora 14 de repente tienes un flujo de información de 100 noticias y tienes que discriminar y decir, van a sonar de esas 100, van a sonar 20 o 15, ¿de acuerdo? Cuando haces periodismo local, haces justo el proceso inverso, es decir, tengo media hora que llenar, no tengo temas, me tengo que buscar la vida, tengo que meter un poco de aquí, un poco de allá, y al final la única manera de levantar un informativo de ese tipo es estando muy pegado a la calle, estando muy cerca de lo que ocurre y abriendo la mirada. Creo que están muy bien las redes sociales, están muy bien los whatsapps, los mensajes de Telegram, pero tienes que levantar la mirada de la pantalla y ver un poquito a tu alrededor. Eso nos ayuda, pero no puede ser que el futuro de un medio de comunicación, no me da igual la tele cogiendo vídeos de YouTube, que la radio sacando cortes de whatsapp se termine convirtiendo en algo absolutamente alejado de la realidad, es decir, inmediatizado a través de una plataforma que no es una fuente directa. Entonces, me decías fuentes, yo creo que la mejor fuente es la propia realidad. Asentías tú, Pilar, por favor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me has recordado que en una de las etapas en que estaba todavía en el programa local, de las últimas ya, antes de empezar con el mediodía, yo tenía a dos becarios de nuestro máster y un día les dije, mañana no quiero que entréis por la puerta hasta que no me traigáis algo de la calle que os haya llamado la atención. Digo, lo que sea, digo, sí que no hace falta que sea la noticia el día, pero por favor, cuando vengáis andando o en el autobús, fijaos, mirad a vuestro alrededor, porque seguro que hay algo que se pueda contar, o no, pero bueno, lo debatimos, lo hablamos, pero seguro que a lo mejor encuentras un cartel que te haya dado una atención, una tienda de tu barrio que habías visto siempre abierta y de repente ha cerrado. O sea, esas pequeñas cosas que parecen bobadas, de ahí puedes sacar una historia muy chula, muy importante, que luego la ves publicada en un montón de sitios y dices, anda, la tienda de mi barrio y no me iba a fijar. Es que una de las cosas fundamentales de un periodista de radio y de cualquier medio es la curiosidad que no puedes perder nunca y tiene que empezar por la curiosidad de las cosas que te rodean. Y ojo con esto, mirad, ya que están los profesores, creo que esto, en mi humilde opinión, sí que tendríais que fomentarlo a los alumnos, que miren primero a su alrededor y que les llama la atención de lo que hay alrededor, porque de ahí de verdad salen historias increíbles. En la calle siempre hay historias que contar, más grandes o más pequeñas, y la mayor parte de ellas más emocionantes que las que te llegan efectivamente a través de redes sociales y cualquier otro sistema. Y luego podemos hablar de cuando hemos ido a lo mejor a cubrir otro tipo de acontecimientos que han sido brutales, creo que tú estuviste en La Palma también, ¿no, Mercedes? Y yo lo recuerdo siempre porque para mí eso fue tremendo a todos los niveles, cuando fuimos a cubrir el volcán de Cubrevieja, que hicimos el programa entero allí, el tercer día de la erupción del volcán, y fue una experiencia brutal. Ya no solo, porque claro, ¿quién ha visto un volcán de erupción en la vida? O sea, ¿se ha periodista o no? Hacer el programa entero, bueno, pasamos allí todo el día, en directo desde la calle, con el rugido del volcán, de fondo todo el tiempo, ya era brutal. Y luego el cambio que, no sé explicaros, que sentimos desde que llegamos por la mañana muy temprano a La Palma hasta que terminamos el programa, anímicamente, en mi caso fue tremendo. Porque yo llegaba, ¡ay! Un volcán en erupción, bueno... Pero cuando te pasas horas con la gente, viendo cómo lo sufren ellos, viendo la colada, que es que estaba llegando a las casas, y cómo iba avanzando, es que la teníamos ahí y veías que avanzaba. La gente se iba a las montañas a mirar cómo avanzaba, para ver si pasaba por su plantación o no. Hablabas con unos, con otros. Te fue entrando, o sea, yo me contagié a mogollón, no sé, es la vez que más me ha contagiado, lo que me ha pasado alrededor, de esa sensación de impotencia ante lo que estaba pasando, y ya no solo contar desde fuera lo que ocurría. O sea, mi estado de ánimo cambió completamente hasta que terminó el programa. Lo que quiero decir, eso es un acontecimiento muy gordo. Pero hasta las pequeñitas cosas, por favor, no dejéis nunca de mirar alrededor e inculcarles a los alumnos que hagan radio. Está muy bien, no sé dónde las fuentes, seguro que está todo muy bien. Y lo hacéis muy bien, porque de hecho los chicos que me han entrevistado a mí antes, la documentación que tenían sobre mí era perfecta. O sea, que están muy bien documentados. Pero que miren siempre a su alrededor y a la calle. ¿Yo puedo decir una cosa? Por favor. No, estoy súper de acuerdo con todo, pero yo creo que es irreversible que un joven vaya a informarse en las redes sociales, porque es así. Yo leí hace unos días, estos días, un informe de Save the Children, y los datos no nos sorprenden a ninguno, los hemos visto todos los jóvenes, los menores de 14 años, informan solo a través de las redes sociales, o porque se lo cuenta un amigo. Entonces, de eso es muy difícil huir y cambiarlo. Va a ser difícil cambiarlo. Creo que lo que tenemos que hacer, sobre todo para los profesores, es enseñarle a los chavales cuáles son los canales oficiales, cuáles son las fuentes oficiales, las redes sociales. Tampoco hay que demonizarlas, solo hay que enseñarlas a utilizarlas correctamente. Sí, además hay un ejercicio buenísimo con lo que decíamos del informe de Save the Children, que la mayoría de chavales no sabe diferenciar si la noticia es falsa o no, que ahí es donde viene lo bueno. A lo mejor el trabajo es, en vez de construir, destruir esa noticia. Vamos hacia atrás, quien es la fuente, y utilizan hasta las redes sociales. Imagínate que te dicen que han cogido, yo qué sé, 500 canguros en la casa de campo. Y dices, eso no puede ser verdad. Vámonos hacia atrás. Vamos a buscar qué dice el seprona si hay canguros en la casa de campo. Vamos a ver si el zoo tiene alguna notificación de qué ha ocurrido ahí. Vamos a buscar el origen, y ahí diferenciamos si es verdad o si no es verdad. Y lo que decía antes Pilar, yo he sido durante mucho tiempo reportera, que es el género que más me gusta, que te manden a un sitio, que aterrices allí y empieces con la pregunta de quién, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Que son las preguntas que hago yo aquí. Entonces, yo hago yo aquí, y eso además lo pueden hacer los chavales porque es muy divertido, ¿no? Empiezan los chavales y entonces tienes que empezar a preguntarle a alguien qué ha pasado porque has venido a ti, qué te ha ocurrido. Lo que decían del volcán de La Palma, yo llego horas después de que se haya el volcán. Es verdad que ver un volcán es como volver al colegio, es como haber abierto un libro y se ha hecho realidad. Y tú decís, y claro, empiezas a buscar a la gente, gente que en ese momento no tiene muchas ganas de hablar contigo porque está preocupadísimo, que ese es otro trabajo que pueden hacer, que es empatizar y aprender a relacionarte con otro. Hay que convencer a esa persona de que tú la vas a tratar bien, que lo que te va a decir va a ser lo que tú vas a contar luego, porque nuestro trabajo es escuchar para luego contar. Y lo tienes que contar de la forma más transparente posible que haya. Entonces, es un trabajo muy bueno para ellos, no solo los enterarte a hacer radio, sino poner un tema en la clase y salir. Salir a buscar con compañeros, con padres de compañeros y hacer un reportaje. Ahora es muy fácil de grabar. Ahora tienes un teléfono móvil y estás grabando los sonidos y luego puedes hacer un montaje. Y además te darás cuenta de que no todos tenemos la misma opinión, la misma forma de sacar un titular de lo que nos han contado. Que ahí viene también el tener opinión, el respetar a los demás, el ver por qué unos enfocan por un lado y otros por otro y poder hacer, bueno, pues eso, el espíritu crítico de la radio. Y decís que no sabéis de qué hablar. A ver, y no hace falta, Ángela, que sepáis que es un punto y final para meteros. Ah, bueno, es la escuela. En la escuela, estamos en ellos, estamos haciendo un programa de radio. Si tenemos los espectadores, es otra cosa. Ponemos que hay una barrera, si no queréis verles, ya está. Profesores que han tomado nota de lo que han dicho Pilar y Mercedes y vayan a mandar a sus chavales que efectivamente vean que es lo que ocurre, que vuelvan a la radio con una noticia. Levantad la mano, por favor. Gracias. ¿Veis? ¿Veis? Podéis aportar, efectivamente, cómo la cosa más niña, más pequeña, puede ser una noticia, depende cómo la cuentes y depende cómo la envuelvas con toda la información que seas capaz de crear ante alrededor de ella. Es muy importante. Hay otro aspecto que quería comentar con vosotros. Lo ha comentado justamente Pilar. ¿Qué es lo que, y esto también podéis ir tomando nota, qué es lo que hay que hacer para, cuando tenéis un guión delante, vosotros no leéis en antena, interpretáis el guión. Muchas veces morcilleáis, improvisáis. Es terminología dramatúrgica. ¿Cómo se hace eso? Mercedes, venga, vamos a empezar. Creo que antes lo he dicho, que además de entrenamiento y trabajo, yo cuando acabo uno, yo suelo escribir lo que leo. Casi todos escribimos lo que leemos, es lo que más nos gusta. Y sí que es verdad que yo me voy sola y me pongo a leer, a interpretarlo. En voz alta. En voz alta, yo sola, en manoteo, lo voy haciendo. Y luego hay una cosa para mí muy importante, que es la forma de... Siempre me dirijo a una persona. Aunque tú tengas miles de oyentes, algunos tienen hasta millones de oyentes, pero es dirigirte a una persona, es la forma de conseguir naturalidad. Se lo estoy contando a la señora de la tercera fila. ¿Cuántas veces te has corregido a ti misma cuando hablas? Lo dices en voz alta y dices, uy, esto está mal dicho. Muchas. Pero intento confundirme con naturalidad, porque creo que todo el mundo se confunde. No, 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 tienes que confundirte con gracia para que luego... Ah, bueno, sí, para que luego nos saques. No, no, claro. Pero es que me ha sacado alguna, sí. Pero es verdad que hay que confundirse con naturalidad, o decir que no sabes algo con naturalidad. No hay cosa peor que intentar salvarte o intentar justificarte. Es una de las... reírse, yo siempre lo digo, quien se sabe reír en radio, aunque tenga un programa informativo, tiene muchísimo ganado. Tiene muchísimo ganado. O quien se sabe emocionar también. No, bueno, eso ya puede plantear un problema de compostura. Hombre, sí, hombre, tampoco un sufocón, ¿no? Pero es verdad que nos hemos emocionado. El 11M, si muchos de aquí lo hemos cubierto, hemos entrado absolutamente emocionados y conmocionados. O sea, que es también una forma de que los alumnos, los chavales puedan mostrar sus sentimientos, ¿no? Hay cosas que realmente te emocionan. Yo he visto en radios escolares niños entrevistar a un periodista y ponerse a... Sin duda, y lo cálida, que es la radio, ¿no? También, ¿no? Mirad, algún truquillo para aprender a interpretar. Hablaban aquí, por ejemplo, de un elemento que, además, yo coincido y lo recomiendo también, que es hacer teatro, dramaturgia, la voz, trabajar la voz, todo eso. Truquillo. Truquillo. Bueno, yo creo que las morcillas que decíais ayudan. Parece una bobada, pero las morcillas tuyas, de las que utilizas habitualmente cuando hablas, pues meterlas en determinados momentos. Además, tú notas perfectamente cuando estás... Cuando encajan. Y sí, y cuando estás siendo demasiado intenso, ¿no? Contando algo y dices, ¡uh! Entonces, ahí a lo mejor metes algo y entonces yo creo que eso hace que de repente empiece a fluir de otra manera. Pues que esto sí que es un... No digo... Si es un trabajo de años... Tienes la posibilidad de pasapalabra, ¿eh? No, no, no. Y no sé cómo explicarte, si es que lo hemos conseguido, espero que sí, cómo realmente hemos llegado hasta aquí. Yo también utilizo mucho las manos, a mí me gusta mucho gesticular, porque eso me ayuda a interpretar. Claro, pero también hay que recordar a lo mejor los dos orígenes, por eso le he preguntado a Mercedes, ¿no? Cuando uno empieza y se encuentra con el guión, primero tienes el corsé y es más, se nota hasta en las entrevistas. En las entrevistas donde está la noticia, donde surge el titular, no es en las preguntas, es en las repreguntas, probablemente. Con lo cual, el corsé que tenemos con el guión a veces nos supone un inconveniente para... En las entrevistas no me gusta nada que me dé las preguntas para hacer, porque si acaso la primera, el resto... Es que no quiero... O sea, no puedo, no puedo ir con unas preguntas hechas. Es que tienes que escuchar. Claro, tienes que escuchar, que a lo mejor luego no le saco toda la profundidad que pudiera y me dejo cosas sin... Es que no, yo necesito escuchar y preguntar en función de lo que me cuenten. A ver, Pilar, ahora, pero cuando empiezas... Ah, bueno, cuando empiezas... Pero tienen que escuchar también. Es muy importante que enseñemos a los niños que, aunque tú lleves... Una de las cosas que da la radio es escuchar al otro y dejarle que hable. Y entonces luego yo respondo y luego yo debato. Entonces, lo de escuchar, incluso para ellos, es un ejercicio el que no lleves la entrevista escrita. El que abras un tema debate y entonces nos hagamos preguntas unos a otros. O nos hagamos preguntas, no necesariamente tiene que ser un chaval. No sé, mira, yo en la Eurocopa cuando salió Nico Williams, creo que se llama, el futbolista, y contó que su madre había venido en una patera embarazada... En una patera, no, había saltado la valla de Melilla embarazada. Todo el mundo empatizamos con esa mujer, todo el mundo empatizamos con el futbolista. Bajó, digamos, a un tú a tú. A lo mejor tendríamos que... Es una forma también de hacer, no sé, de ir contra el bullying y de conocer más a compañeros. Que no son de nuestro país o algo parecido. Que venga a lo mejor su padre, que venga su abuelo y cuente su historia. A lo mejor ahí es donde los chavales les tienen que entrevistar y les tienen que escuchar. Porque probablemente cuando conozcan su historia, que nos pasa a todos, cuando conocemos la realidad de otra persona, nuestra opinión sobre esa persona cambia. Y si puedes mirarle a los ojos, mejor. Aunque a veces es verdad que estás buscando información y te das cuenta y dices... O a veces está en otro estudio, en otra ciudad. Bueno, ya, obviamente, porque sea otra historia, claro. Pero sí que es cierto decir que... A ver, pero es que yo entiendo que los niños cuando están haciendo la entrevista al principio... A ver, sí, que sí. ...a los ojos no miran. No, 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 no. No, 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 no. Claro, claro, no. Pero es que es fundamental, efectivamente, lo que dice Mercedes de escuchar y Pilar de escuchar para hacer la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? No, acabo de matar a una persona y además, ¿dónde vive usted? Eso es algo que nos debe llamar la atención, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? ¿Te ha dado tiempo a pensar en algún truquillo para eso? No, estaba pensando que puede ser un ejercicio muy chulo para los chavales, a lo mejor, pues eso, que se hagan una entrevista el uno al otro, sin guión y sin nada, solamente para conocerse y para aprender a escuchar y olvidarse de lo que está escrito. Pero eso también a nosotros, no es lo que nosotros hacemos, ya te digo. Yo también cuando hago una entrevista, el guión se queda aparte. Es que, o sea, el truco para mí es que te sepas el programa. Yo en mi caso hablo de mi programa, que es entretenimiento y es humor. Yo si no estoy natural, estoy muerta. O sea, tengo que hacerlo así porque si no... Entonces, yo lo que hago normalmente es que yo me sé el programa. Sé de lo que va, sé de lo que voy a hablar, sé con quién voy a hablar y para mí es un refuerzo y me encanta el guión porque además soy una persona que viene de ser guionista, o sea, que me gusta mucho la labor de guión y que el guión esté perfecto y esté bien hecho y que mi equipo también es así. Pero está ahí como red de seguridad porque me lo sé todo y eso es lo más importante. O sea, para mí el truco es ese, saber de lo que vas a hablar y con quién vas a hablar y de lo que vas a tratar y luego ir fluyendo por donde te va llevando el programa y el directo. Hace algunos directores de programas que son tan imprevisibles que el técnico está desde el minuto uno del programa tensionado, mirando así, a ver por dónde va y esté este día. Sí, eso pasa. Y entonces, eso es el otro extremo, ¿no, Ángela? Claro. A ver por dónde tira, ¿no? Y de repente hay una pausa publicitaria y dice, oye, búscame al jefe de la policía municipal. Y digo, vamos a ver, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Es decir, los directores de programas son puros creativos y a veces son unos inconscientes de alguna manera también. Pero eso es lo que nos gusta también de la radio, ¿no, Javi? Pues fíjate, a mí me gustaría ser lo menos, porque desgraciadamente al hacer un programa informativo de mediodía lo que ocurre es que todo está pasando en directo y, yo qué sé, pues según estás escribiendo un poquito de ese guión estás viendo en la pantalla, no sé, por ejemplo, se me ocurre a la ministra portavoz del Gobierno haciendo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y entonces de repente tú creías que Pilar Alegría iba a hablar de un tema determinado pero resulta que un compañero de otro medio ha hecho una pregunta en la rueda eso te obliga a cambiar todo el guión y lo que haces con el guión es tirarlo a la basura, literal y empezar otro guión o empezar a cambiar el guión. En ocasiones esto ocurre, como dice Orca, por la creatividad de los propios directores o editores de programas pero en otras ocasiones, en el caso de los programas de mediodía, ocurre porque el programa tiene que cambiar y punto. Fíjate, decías trucos para ser natural. A riesgo de parecer un poco tarado en mitad de la redacción, pero yo tiendo a hablar en voz alta y normalmente siempre estoy hablando en voz alta y me expreso en voz alta y cuando me pongo a escribir, yo lo que estoy realmente es escribiendo lo que estoy diciendo o sea, yo voy transcribiendo mis propias ideas y mi propio programa. ¿Qué ocurre? Que luego lo lees en un papel y aunque en ese momento el papel volara tú más o menos te acuerdas de lo que querías decir, entonces lo vuelves a retomar. Las morcillas fundamentales. Yo me encuentro con un problema que va más allá de las morcillas. Es que a veces el guión de repente estaba escribiendo una entradilla, una información y se me ha quedado a medias. Porque me ha llamado alguien por teléfono porque ha pasado algo no previsto o ha venido un compañero y de repente te estás leyendo y el gobierno ha aprobado esta mañana en el Consejo de Milín. ¿Qué ha aprobado? Me he quedado a medias. No puedo seguir. Claro, si tú tienes un desconocimiento absoluto sobre la actualidad no puedes seguir, evidentemente. Si no controlas el programa, ¿qué vas a hacer? No puedes seguir. Puede haber algún titubeo, pero ahí pasas del género de guión al género de la improvisación. Tratas de hacer esa transición lo menos llamativa posible, pero siempre hay un... Porque el primer sorprendido eres tú y dices, ¿cómo es posible? O de repente en una subordinada, que hay que evitar en todo guión de radio, es decir, una subordinada es el peor enemigo de cualquier presentador de la radio, que de repente no sabes lo que quieres escribir. Se pierde el antecedente o se pierde el... Y tú dices, ¿qué quería escribir aquí? Que no sé qué quería escribir. Y entonces no le encuentras sentido, o te falta una palabra, o te has comido un no, y entonces el sentido de la frase es todo el contrario al que querías decir inicialmente. Bueno, te va recolocando en el directo, pero siempre hay un momento ahí de, madre mía, ¿cómo me he metido yo en este jardín yo solito? Y ahí ya te doy un gazapo para tu... No, 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 no. Bueno, tú eres de los que avisas. Eso está muy bien. Ahora que hablaba Javi de escribir, que estábamos haciendo el efecto del ordenador, a mí hay un trabajo que me parece que para alumnos sería buenísimo, que es volver a escribir a mano. Nosotros tomamos nota cuando vamos a una rueda de prensa, generalmente escribimos a mano. En un cuaderno que, como profesores, que os voy a contar, que sabéis que todo se queda mucho mejor en la cabeza, que es mucho más plástico, dar una clase de cualquier tema, creo que aquí hay profesores de instituto también, de chavales más mayores, a modo de rueda de prensa. Y que todo el mundo tome a mano esas notas, ¿no? Y que luego se haga una noticia, y que luego se grabe esa noticia, y que debatan sobre ella, y que puedan hacer hasta un podcast, que cuando están haciendo otra cosa puedan escuchar esa clase de lo que se ha hecho. Porque a veces nos sorprende que tú tomas notas a mano, y nosotros cada uno podemos ir a una rueda de prensa, y cada uno titular de una manera muy diferente. Para ella tiene un interés una cosa, para mí tiene un interés otra. A lo mejor eso te da la pista a un profesor, de que lo que a ellos les interesa no empieza por donde tú habías empezado, sino empieza por la anécdota, y uso la anécdota para volver al tema que yo quiero dar. Entonces, el volver a escribir a mano, a mí me parece un ejercicio maravilloso para quien pueda hacerlo, porque además no todos tienen un ordenador en clase para poder hacer eso, pero sí tienen un cuaderno. ¿Os acordáis de los cuadernos de caligrafía? ¿Qué os parece lo de escribir a mano? Manos arriba, venga, que se vea aquí de... Mira. ¿Hay resentividad o no hay resentividad? Sí, muy bien. Claro. Claro, sin duda. Pero si es verdad es lo que decías, si tú controlas el tema, si te ha dado tiempo a enterarte tú bien de lo que luego vas a tener que contar, ahí es donde realmente consigues esa naturaleza de la palabra, y también esa posibilidad de contarlo mejor y no leerlo. Cuanto más controlado tengas tú el tema, cuanto más estudiado, cuanto mejor que lo sepas, más información y más documentación hayas conseguido, pero no solo que esté volcada en el seguidor, sino que tú realmente lo sepas, o sea, más o menos, es decir, no te lo vas a saber todo como un examen de historia. Ahí es cuando tú te sientes más segura. Cuanto más seguro estás, si se me lo llevará, cuanto más seguro estás, mejor lo vas a contar, mejor puedes improvisar, y además cuando tienes algún problema, que siempre puede haber, o algún titubeo, mejor vas a salir de ese titubeo con más naturalidad, incluso con humor, que es verdad que utilizar el humor es la mejor manera muchas veces de salir de un momento complicado. Por tanto, regla número uno para improvisar, saber de lo que hablas. Sí, sí, sin duda. Sí, muy importante. Pero también por una cosa, Borca, porque por el respeto que merece la audiencia, yo creo que en eso quizá hayamos bajado bien por falta de medios, precariedad, por lo que quieras, pero por lo que sé, yo sí creo que ha habido una relajación de algunas cosas que deberíamos seguir manteniendo en guardia, y creo que no todo vale, no se puede improvisar sin saber de lo que estás hablando, y tú tienes una responsabilidad estando de este lado del micrófono o delante de una cámara, es decir, no puedes decir lo que sea si no lo tienes claro, es mejor callarse y esperar. Las prisas son malas consejeras, la presión de un mundo cada día más atomizado, más rápido, en el que todo pasó ya a... No, eso es viejo, eso es de hace medio minuto, pero bueno, vamos a ver, la gente no le ha dado tiempo ni de enterarse, no, pero ya lo han visto en redes y han recibido 400 alertas en el móvil y tal. Es correcto, pero yo creo que... Yo aquí reivindico, y lo hago además desde un informativo, que es todo contrario, pero reivindico el relax. Tiempo, relajación, tomémonos un tiempo para pensar, es mejor no ir que ir mal, es mejor no contar que contarlo mal, y al hilo de esto, déjame que ponga también sobre la mesa una cuestión. No pasa nada, porque la radio se queda un segundo en silencio. Es decir, hay miedo constante a... No ha entrado esta ráfaga, no ha entrado esta sintonía, de repente el corte ha tardado un poco más de lo de ir a entrar, y aquello ya parece un drama nacional, no, no es un drama nacional. Creo que el silencio es clave, y el silencio es clave también. Cuando se produce un fallo, que no se cae el planeta, y clave cuando tú tienes que hacer radio. Hay un momento en el que tú puedes decir mucho sin decir nada. Es decir, hay un exceso de adjetivos y una ausencia de silencio. El silencio, que con los efectos, la sintonía, la música, la voz, tal, forma parte de la esencia de la radio, se ha perdido como elemento sonoro. Si de repente tú emites una declaración muy conmovedora de alguien, y tú guardas un segundo o dos segundos de silencio, tú le estás diciendo a la gente que eso te ha impactado, y no has utilizado ni un solo adjetivo ni una sola palabra. Y creo que esa es otra asignatura pendiente que tiene la radio, que es el, además de aprender o seguir escuchando porque si no, no puedes hacer la radio, aprender a pararse y decir, bueno, esto requiere de un silencio mismo porque creo que va a tener tanto contenido este silencio como sin palabras. Incluso puede que a veces no puedas decir con palabras algo, pero puedes decirlo con un silencio. Sin duda. Está bien, perfectamente entendible por los inteligentes, cuidado, debemos pensar siempre, cosa que no se contempla habitualmente, de que los oyentes son muy inteligentes. Sí, sí, además nos dirigimos a ellos. Efectivamente. Es que es nuestro gran valor que lo lleve. Pues ahora ya no sois gente de profesores, digo, no, al revés, no sois profesionales de la radio. Os convertís por unos segundos en profesores de la radio. Por lo que sea, vuestra vida ha cambiado. Sí. Para que tenéis un programa de televisión. Vuestra vida ha cambiado, no sois profesionales de la radio y de repente aterrizáis en un colegio y tenéis la posibilidad de hacer radio escolar. ¿Qué sería lo primero que pondríais en marcha con los chavales en ese momento? A ver. Yo la creatividad. Yo la creatividad. La creatividad. Sin duda. Porque mi programa, por ejemplo, es un programa en el que se usa mucho la creatividad y la originalidad, el humor, el entendimiento, el show, nos basamos en eso. Y la improvisación. Y la improvisación. Y nosotros hacemos reuniones a diario de creatividad todo el equipo, que es un equipo maravilloso. Ya lo sabes tú, son estupendos. Y muchas veces nosotros nos censuramos y decimos, venga chicos, ahora sin filtros, como si fuéramos niños. Y ellos tienen eso que nosotros no tenemos. Entonces, es algo que, imagínate, haber explotado la creatividad desde que eres pequeño en la radio. Cuando llegas a una edad madura y a un medio de comunicación. Jimena lo decía ayer, Jimena decía, la radio es un juguete de los niños del que los adultos nos hemos apropiado. Claro, Sí, sí. Es que yo voy a la radio a jugar, la verdad. Y encima me pongo. Es que es así. Es muy divertido. Parece muy bien. Yo haría la entrevista. ¿La entrevista? La entrevista. Yo se optaría por la entrevista, pero entre todos, entre la clase y yo para que hablaran en público. Creo que cada día le cuesta más a los niños hablar en público. Tienen ese temor que también puede venir relacionado con las redes sociales y su mal uso. Así me van a cuestionar, así no lo voy a hacer bien. Entonces, sí que les dejaría hablar en público y entrevistarnos. Saber quiénes somos, qué hacemos. Ese primer contacto que tendría con ellos es ese. Vamos a conocernos y vamos a conocernos todos gracias a la entrevista. Yo, sin duda, la curiosidad. Es decir, yo le diría a los niños, a ver, de lo que ha pasado hoy, ¿qué te ha llamado la atención? ¿A ti qué te preocupa hoy? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué has visto que digas? Ay, pues esto, fíjate, voy a contarlo. Me apetece contar esto. Me apetece, que parece, dicen, no, pero son tonterías, ¿qué voy a decir? Porque todo el mundo piensa, voy a contar eso por la radio. No, pero vamos a hablarlo, ¿no? La típica de hacer una tormenta de ideas. Bueno, vamos a hablarlo a ver qué sale aquí primero. Pero a ti, ¿qué te llama la atención? Desde que te levantas por la mañana, ¿qué es lo que te interesa? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te genera curiosidad? Sin curiosidad no hay periodismo, o sea, es la base, ni hay radio ni nada. O sea, que a ti algo te llame la atención y digas, ¿pero esto qué es? ¿Y por qué pasa? ¿Y quién lo hace? ¿Y esa persona que lo hace, ¿de dónde viene? Y, bueno, lo que hemos estado hablando aquí, la radio, o sea, mis primeros recuerdos de la radio, pues a lo mejor eso, es que eso sí que te ha llegado, de tal manera que al final eres periodista de radio por eso, parece que nunca lo has hilado, o sí, pero luego tiene mucho sentido, la ministra ha hablado que escuchaba la radio en casa desde pequeña, que su padre iba con los transitores a toda parte, Mercedes dice, mi madre era modista, mi padre era panadero, entonces yo desde pequeña cuando estaba en la panadería y tenía puesta la radio. O sea, y no te preguntas cosas de lo que pasa aunque eres pequeño, ay, ¿por qué estás contando? ¿Y qué habrá pasado? Es que es fundamental. ¿Y esto? ¿Y de dónde viene? O sea, la curiosidad, la curiosidad, no hay que perderlo nunca, es verdad, es un tópico, pero es verdad, y para esta profesión, fundamental, y desde pequeñitos, y los niños son los más curiosos del mundo, lo tienen dentro, quizás no se lo fomentamos luego a la hora de poner, se ponen formales porque todos tenemos muchos miedos, ¿no? Y parece que se los transmitimos a ellos, también en un estudio de radio, pues eso hay que quitarlo todo. Y los mayores, Pilar, los mayores somos súper curiosos, ¿no has tenido a veces una entrevista por la que no dabas nada y te ha entusiasmado? Y has llegado y has dicho, ah, qué descubrimiento, ¿no?, de esta persona que hace lámparas de cristal y él la tenía que entrevistar. Está mirando el reloj. Ah, bueno, perdóname. No, no, pero, perdóname. ¿Qué tienes que hacer ahora? Yo es que me voy a hacer el programa de radio que hago de una a tres porque he puesto, bueno, he traído, a ver, hay un aparato, no se hemos pirado, que se llama, por eso es todo, se llama Alio, que te permite conectar a una buena línea de internet y hacer la radio desde cualquier sitio. Hay otros sistemas, incluso más, que te permiten mayor movilidad, que son los cuantums, que son desde la calle si tienes cobertura móvil, bueno, ahora puedes hacer lo que quieras desde donde quieras. Esto en realidad va a una línea más segura de internet, para que tú te puedas sentar en un sitio con tu pequeño aparecito. Los empezamos a utilizar de forma habitual en la pandemia. O sea, yo en la vida he hecho radio desde casa y de un día para otro, o sea, porque fue de un día para otro, me encuentro con el técnico en mi casa con este aparato. Y empezamos al día siguiente a hacer radio sin saber si éramos capaces de sacarlo, alucinante, comunicándonos entre todos los que hacíamos el programa, encima nosotros que éramos dos comunicadores, por un grupo de WhatsApp. Y dices, ¿cómo? Y lo hicimos. Sí, sí. Y salió adelante. Lo hicimos, y salió adelante. Luego allá tuvimos nuestros pequeños problemas con eso de estar en casa de cerros acción. Sí, sí, sí. Unos más, otros menos. Y por eso me voy a ir. Pero sí me gustaría decir solo una cosita a los profesores y educadores. En la radio decimos muchas veces que la radio no la escuchan los jóvenes. Siempre hay esos miedos. ¿Qué va a ser de nosotros? Si la radio no la escucha, la radio convencional no la escuchan los jóvenes. Bueno, la radio musical pues con las plataformas y demás. Es que la radio no la escuchan los jóvenes. Bueno, pues gracias a vosotros y a lo que estáis haciendo, yo no sé los jóvenes de ahora, los que tienen ahora 18, 19, yo creo que al final se acabarán enganchando un poco más adelante. Pero desde luego aquí tenemos una cantera de niños emocionados e ilusionados por la radio y que desde luego van a ser oyentes de radio. Así que muchísimas gracias de verdad por lo que estáis haciendo que para nosotros es fabuloso. Gracias. Y ahora me voy y de verdad que me gustaría seguir pero bueno, aquí tenéis a estos tres que son más fielas. Gracias. Ha sido un placer conoceros. Gracias, vaya, muy bien. Muchas gracias. Ministro, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Coca. Vamos. Es el directo, el directo. Pilar Cisneros a mediodía, a COPE, va a utilizar las instalaciones además de los estudios de radio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha que los han cedido gustosamente para hacerlo en esta ocasión. Quedabas tú, Javi, para hablarte qué es lo primero que harías si fueras profesor de radio. Bueno, tú harías un programa de silencios, ¿no? Por lo que has dicho. Lo ves, lo que echo de menos. Y que vaya todo un poco más calmado. No, yo estoy con Ángela. O sea, creo que la clave está la creatividad y ahí un aspecto de la radio que evidentemente vuestros proyectos no tienen ningún tipo de fin comercial, pero sí creo que da pie a hacer auténticas maravillas que es la publicidad. Y la publicidad es un género que la radio ha podido estar en un momento muy determinado, un poco evaluado porque había cadenas, había empresas que directamente cogían el spot que hacían para una cadena de televisión, lo pasaban a la radio y se emitía. Yo creo que eso se ha ido entendiendo, se ha ido recolocando. Hay campañas de publicidad en radio que son brutales, son creatividad pura y dura. Otras son infumables evidentemente y cuando escuchas 20 veces dices no puedo más. Pero sí creo que es una forma, es decir, el establecer una especie como de equipo creativo que haga cuñas falsas o promociones de la radio, es decir, todo ese departamento creativo de promociones internas, de venta de producto, a mí me parece una cosa que da pie a hacer cosas muy creativas, muy llamativas, que además tienes que condensar una idea en muy poco tiempo, en 20 segundos y creo que es una forma también de ayudarles a, pues yo qué sé, decir, en el cole, vender la cafetería del cole o poder hacer una promo de un programa, todo ese tipo de cosas les ayudan mucho porque tienen que condensar en muy poquito tiempo la venta de un producto, tanto de un programa de radio como de un producto comercial a futuro que algún día sale un creativo publicitario de narices, pero creo que la creatividad es clave. Y otra cosa que sí me gustaría destacar, antes de que la destaques, ¿cuántos profesores utilizan la publicidad y hacen publicidad creativa con los chavales de que se imaginen? ¿Eh, Clavi? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué guay! Continúa, digo, para que veas que ya... que ya toco las palabras. A hilo del tema de la creatividad, también me gustaría añadir que creo que estáis en el momento perfecto para decirles a los chicos que rompan. Nosotros tenemos la experiencia pero tenemos también los miedos, los miedos adquiridos con el paso del tiempo. Y los miedos son... Tienen su origen en mil cosas. Tú puedes estar muy suelto en el micro pero cuando haces un informativo tú estás mirando de reojo y en mi caso a Pilar que hace cope a Onda Cero a Elena. Es decir, estás viendo, sabiendo que están haciendo los medios digitales. Tienes o vives en una especie de ecosistema mediático informativo en el que todo eso aunque no lo quieras te condiciona de alguna manera. Y de hecho, si uno coge las escaletas o los guiones de diferentes cadenas de radio puede comprobar que con algún matiz editorial los informativos se parecen bastante. Es decir, qué curioso que cuatro personas distintas en cuatro cadenas diferentes coincidan en lo que es noticia. Yo creo que ahí eso esconde un problema. Un problema de verdad. Y creo que cuando hay hechos incontestables si se produce un gran ataque sobre el Íbano es evidente que esa noticia tiene tal repercusión que es la apertura de un informativo en cualquier cadena. Pero no siempre es así. Y las escaletas se repiten. Y las escaletas parecen una copia una de la otra. Porque nos estamos mirando constantemente de reojo. Y ahí lo que os invito es a que vayan limpios. Que busquen enfoques originales. Que no tengan miedo que se hagan la pregunta de qué es lo más importante hoy o qué es lo noticioso en el cole o qué podemos contar en el informativo que hacemos en el cole. Y creo que ellos tienen que llegar a la conclusión solo sin interferencias externas de cuál es el asunto más importante para ellos. Y luego el lenguaje. Y yo no creo que un niño tenga que dirigirse a la radio a un compañero o compañera del cole de usted. Es decir, tenemos que romper esas cadenas de la radio convencional. No queremos niños viejos. Queremos niños niños. Queremos... Me pasa mucho esto... No sé si lo debo decir, Orca. Sí, sí. Muchas veces escucho... Estamos en confianza. ...tertulias por las mañanas en la radio de analistas de gente joven o relativamente joven tertulianos de 30 años y les escucho hablar como viejos y digo uy, aquí algo no está funcionando bien. Porque no se trata de imitar. Se trata de aprender, de recibir esa herencia de lo que hacemos nosotros en la radio, de lo que ha hecho la generación de Gorka Laliñaki que me enseñó a mí y que yo transmita ese legado a otra generación pero que tiene que hacer su radio y tiene que dirigirse a su generación. No ganamos nada haciendo una imitación o una mala imitación de una radio que no es la suya. Entonces ya yo os invito a que rompáis, no tengáis miedo y que utilizando evidentemente el rigor, el guión, los elementos que fijan las reglas del juego de este medio que intenten ser ellos. Que los niños sean niños. Ahora que hablabas de creatividad en el lenguaje sobre todo hay una cosa que el otro día había un informe que el Quijote se había escrito con más de 22.000 palabras que un profesional hablaba con más de 3.000 pero que los chavales solo utilizaban 300 palabras para hablar. Quizá ahí la radio y el usar la creatividad sirva también para buscar palabras nuevas, para buscar sinónimos, para enriquecer el lenguaje porque es cierto que los mensajes cortos, las redes sociales nos han bloqueado, nos han dejado muy pocas palabras para estos chavales. Y como decía Pilar, hacer una radio para atraer oyentes. Es decir, que la radio escolar no solo sea para los que quieren ser periodistas, sino para hacer oyentes y que ofrezca otras cosas porque a lo mejor con una radio escolar tú también puedes descubrir nuevas vocaciones a través de otro tipo de profesionales, a través de gente que hace otras cosas y la radio puede ser el medio, el altavoz para que ellos lo escuchen. Que lo que queremos hacer es hacer periodistas de radio pero también queremos que la radio sea el canal por el que mucha gente se nutra, que eso es lo que más nos interesa. Hacer oyentes porque mientras haya oyentes habrá radio. Fíjate, Mercedes, hemos hablado durante estos días justamente de eso. La diferencia entre la radio escolar y la radio. La radio, lo que importa realmente y lo que trasciende es el producto final, la antena, esa grada. A ver qué decimos, cómo lo decimos y a ver, sobre todo si no metemos la pata. Lo que importa en la radio escolar es el proceso. Es todo el proceso previo, el trabajo previo y casi lo que graban, el podcast al que llegan es casi anecdótico. Que sí, que lo escuchan los padres, lo escuchan los abuelos, lo escuchan los niños, estupendo, pero ese no es el objetivo. Eso es intrascendente, si me pudiera dar por ahí. Lo que está fundamental es cómo tiene las ideas, cómo las trabajan, cómo las desarrollan, cómo las escriben, cómo entrevistan también. Sí, el rol de la producción en radio es una figura que a lo mejor no todos conocéis. Todos trabajamos en radio con un productor o productora que es el conseguidor. Es el que consigue la entrevista, el que consigue que las crónicas duren el tiempo que queremos, el que todo se ajuste a tiempo. Un buen productor es el pilar, un buen programa de radio porque es el que te fías, del que te dice pues Javi, no, conecta con Valencia y tú te fías, te fías de él cien por cien porque sabes que en Valencia ha habido un accidente y vamos a ir. Es otro trabajo muy bueno para los chavales, el conseguidor, el productor. Tenemos que conseguir entrevistar a no sé quién, tenemos que conseguir llegar a un mercado y que ese día podamos entrevistar en directo sobre los precios de los alimentos. Somos su equipo, el que sale es el más lucido porque es el que sale presente, ahí da su nombre, pero detrás hay un equipo de gente muy grande, cada vez menos grande, pero bueno, equipos de gente con redactores, con guionistas y con la figura del productor que creo que además puede servir para los que son más tímidos en un momento dado pues poderse abrir y hacer un papel que a lo mejor no te atreves a hablar por la radio pero sí te atreves a conseguir a tus compañeros que el producto final sea lo más bonito posible. Correcto. Bueno, esto también es un clásico, el último minuto. O sea, esto es un clásico, el último minuto, tenéis que resumir y no vamos a hablar de la radio escolar para terminar y no vais a permitir esta pequeña licencia, ¿no? El futuro de la radio, ¿cómo lo veis? Aquí tenemos, yo creo que una demostración de que el futuro de la radio por lo menos si existe hay algo que tiene que ver con estos señores, ¿no? Me toca a mí el primero. No se puede decir pasapalabra, bueno. El futuro de la radio, pues... Y además en un minuto. Es que me... En un minuto. Es que me cuesta muchísimo. Es que me parece que sería osado que yo hiciera un augurio a 20, 30 años vista de lo que puede pasar con el medio. A ver, yo confío mucho en la cultura de la escucha, la cultura y la tradición moral. Creo que este es un país que ha venido siempre ligado al relato, al cuento, a saber escuchar y a saber contar historias y que probablemente el futuro de la radio, que yo no sé cómo va a ser, dependa en buena parte de cómo nosotros entreguemos ese legado a la generación que viene detrás. Si nosotros conseguimos mostrarle la radio como un medio atractivo, un medio interesante, que cumpla una función social, que le sirve a ellos y que sirve a la sociedad, estaremos en un buen camino. Si la radio sirve, existirá, no sé en qué formato, no sé si en un teléfono móvil, en una tableta, en un ordenador portátil, no tengo ni idea, o no sé. Lo que sé es que, mientras sea útil, y creo que es muy útil, y mientras sea creíble y debulosa, se mantendrá. En el momento que no sea útil y no tenga ningún tipo de utilidad, pues desaparecerá como desaparecido los dios duros. Es exactamente bueno. Ángela, te ha dado tiempo a pensar porque la respuesta de Javier es cuando está procesando el resto de inmercades es la que tiene mañana. Ya más o menos, lo que más o menos. Yo creo que la radio es lo que necesaria siempre. Ahora, la radio, ya en el presente, no es solo radio. Eso hay que tenerlo en cuenta. La radio es mucho más y va a ser mucho más. La radio ahora mismo es imagen, la radio son redes sociales, son muchas más cosas. Alrededor, no solamente un medio en el que antiguamente no conocías, siempre decías esto de no le pongas cara nunca en locutor, ahora todo el mundo sabe quién eres. Te ven en redes sociales, te buscan... Ahí está la frase, esa silarra, yo te enamorando, te pases por la visora. Claro, siempre se ha dicho eso, eso ya no pasa. Todo el mundo sabe quién está detrás de ese programa, quién está detrás del informativo, se informa, busca información sobre él, o sigue en redes sociales. Ahora mismo son muchas más cosas. Las redes sociales son nuestro escaparate, la radio. Yo siempre digo esto, tenemos que tenerlas súper cuidadas porque cuando una persona viene a hacer una entrevista en nuestro programa, lo primero que hace es meterse en nuestra cuenta de Instagram para ver qué hacemos, cuál es nuestro tono, quién ha venido, cómo va a ser una entrevista. Entonces, el futuro de la radio, no sé cómo va a ser, pero sí que es ya muchas más cosas que la radio. Y esto va a ir a más. vayan a ser una entrevista. Tú hablas de la radio multimedia. Sí, la radio multimedia. Multicanal. Sí, y un equipo y unos presentadores que ya no son desconocidos. Que además también lo practican. ¿Cuántos practicáis ya la radio multicanal utilizando ya la radio, el audio, el vídeo, los textos? Pocos, ¿eh? No, no, todavía no los hay. Ya los hay, ya los hay. Mercedes, has tenido más tiempo para plantear la radio. Yo es que soy optimista con el futuro de la radio y voy a explicar por qué. Dentro de la familia de los medios de comunicación, siempre oís que se invierte muchísimo dinero en una televisión, que en una plataforma ha invertido tanto, pero la radio somos el pariente pobre. Y como pariente pobre, somos el que mejor se busca la vida, que es como en una familia. Sí, con menos recursos, mejor te buscas la vida. ¿Qué ha ocurrido? Que la radio parecía que se iba a terminar siempre, que el vídeo nos iba a comer, que nos iba a comer la tele, que nos iban a comer las redes sociales, Internet, y ha sido al contrario. Nosotros hemos dicho, uy, aprovechémonos de esto, no vaya a ser que no podamos seguir. Y ahora mismo tú puedes escuchar la radio a través de Internet, te escuchan en Alaska y te quedas tan tranquilo. De un español que vive allí, las redes sociales nos patrocinan por todos los sitios y la radio, a pesar de los podcasts, a pesar de todo lo que tú quieras, la radio sigue siendo una para tocar, haces así y se oye. El podcast le tienes que buscar, le tienes que descargar y le tienes que poner. Y la radio sigue siendo, es que se oye a través de un reloj. O sea, le das y se oye. Luego ya, que tú quieras oír uno u otro es otro problema. Pero ahí pienso que al ser los más sencillos, somos los que tenemos en esa opción más ventajas. Tenemos menos inversión, pero más ventajas. Y porque yo creo que no pide, no pide nada. Claro. Es decir, no solo porque sea un medio gratuito, sino porque realmente si tú pones la tele requiere de tu atención visual. Si tú quieres leer una noticia en internet, tienes que detenerte y estar pegado a la pantalla. En la radio entras y sales y nadie te echa en cara que hayas dejado de escuchar para oír. Nadie te, en cualquier momento te puedes volver a enganchar. Yo creo que al margen de la complicidad que existe entre la radio y su oyente, es que la radio es muy poco exigente, es muy generosa. Da mucho, pero no te pide nada como oyente. Entonces, creo que ahí hay un camino muy interesante. Y yo no quiero abrir este debate, Gorka, que estoy de acuerdo con ella. Vamos a hacer una radio abierta, donde la radio, el sonido, convive con la imagen. pero esta te la dejo votando para el próximo congreso. Para el próximo. ¿En qué momento esa radio deja de ser radio? Ya. La esencia de la radio, el audio. Sí. Bueno, también os quedáis con eso y me parece una fantástica reflexión final para que suenen las horarias de la una de la tarde. Mentalmente, todos tenemos las horarias en la cabeza y despedimos a Javier Casal de la cadena SER, Ángela Fernández de Radio Nacional y Mercedes Pascua de Onda Cero y Pilar Cisneros de COPE que ha tenido que lanzarse. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.